Hola amigos como estan espero que se encuentren bien en este video les quiero mostrar que encontramos un super treasure hunt en tarjeta corta amigos y encontramos un super en tarjeta corta el 510 la neta rifadote no pensé que me lo fuera a encontrar ahí en una de las cajitas de 50 pack nos salió esta belleza también nos trajimos varias peces bien perronas también tarjeta corta y pues también nos trajimos algunas de tarjeta larga que no las mire ahí en tarjeta corta disfruten del video quédense hasta el final comenzamos amigos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.